¡Vámonos! El evento fue el lugar de la premier mundial del concierto para piano del compositor mexicano Federico González Orduña de la Benemérita Universidad de Puebla, interpretada por el pianista español Raúl Jiménez del Royal College of Music. Para mí significa, es un evento importante porque significa también una entrada a un terreno internacional, pero con música, con orquesta, pues, con música de orquesta. Porque sí estás con conciertos internacionales en otros países, pero son como instrumento solo, como instrumento de cámara o música de cámara, que son cosas más pequeñas. Lo que representa la obra es la dualidad del estilo conservador, no romántico, por decirlo así, y a lo que es el estilo ya posmoderno, ¿no? Es como una respuesta a esa fusión de estilos, por eso es que es poliestilista. La presentación incluyó una proyección de visuales creados en una colaboración entre el artista ganador del BAFTA, Tal Rosner, y la asociación mexicana Ojos que Sienten, una organización que apoya a los talentos con debilidad visual y ciegos para que se expresen a través de la fotografía y la creación audiovisual. La orquesta Orion fue dirigida por su fundador Toby Pusher, cuya batuta ha marcado también la pauta de los músicos de la Royal Philharmonic Orchestra, L'Ensemble Orchestral de París, y la orquesta de la Universidad de Oxford, entre varias otras. Para la orquesta fue una oportunidad muy especial para descubrir instrumentos y música que no habrían encontrado de otra manera, y eso es lo que realmente quería lograr con este concierto, no solamente tener una maravillosa celebración de música mexicana, sino realmente mostrar a la audiencia londinense y a los jóvenes músicos de Londres que hay mucha música para celebrar y disfrutar las similitudes que existen entre nuestras culturas. El público londinense tuvo oportunidad de disfrutar la interpretación de grandes obras representativas de la historia musical de México y el Reino Unido y escuchar las nuevas composiciones en interpretaciones de los jóvenes talentos que marcarán la pauta para la colaboración futura entre ambos países. Para México al Día, desde Londres y Inglaterra, Ana Cristina Olvera.